¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Cómo estáis? Soy mi Cicloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bienvenidos a la parte 2 de los 100 mejores momentos de más suerte en Fall Guys El otro vídeo, la verdad, es que se iba a hacer muy largo, así que he decidido dividirlo en dos partes Por dos motivos, uno porque iba a ser un vídeo muy largo Y el segundo motivo es que, como me tengo que ir a México, eh... 6 días a los Slam Pues tengo que estar 6 días sin hacer... sin jugar y sin grabar nada, así que tengo que acumular vídeo, gente Dejar un like Así que nada, gente, vamos con el vídeo, let's go Bueno... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero paces hacker, tú? ¿Pero qué? ¿Pero, pero, 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 pero qué? Altrimenta parecía el más hacker de la partida Otra vez el mismo clip O sea, este clip está por 80 veces, rollo, se ha hecho todo el mundo Yis, buena ¡Hostia! Esto era el principio de Fall Guys, tío, esa pantalla Y esta puntilla será el principio de Fall Guys también, tío No te puedo creer, pero ¿qué hace? Eh... ¡Hostia! ¡Qué locura es esta! ¡Lo que ha subido! ¡Madre de Dios! ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh, my God! ¡Ah, que solo, que solo hay uno! ¡Ya está! ¡Joder, tío! Ha tardado dos segundos la partida, ¿sabes? Va a salir volando, una puerta ¡Fuck! Ese mapa ya lo tenemos claro, lo que va a pasar, ¿no? Siempre que, siempre que salga Eh, bueno, bueno, ya basta, ¿no? En plan... Él se agarra No, se ha quedado... ¡Hostia! Le ha empujado un poco y le ha hecho que se... Que suba, tío A ver, podría haber... Se tirado un poco para atrás y subir, ¿no? En plan, un poco... Esta... ¡Hostia! ¿Qué? Ahí gana, pobreza Pofa delito Ha vuelto para atrás, tío ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está este...! O sea, truco... ¡Oh! ¿Qué? ¡Ha pasado por el centro! ¿Qué estoy viendo? No sé qué estoy viendo ¿Qué es esto? Ah, bueno, pues ya está De chill Ay, qué asco de bug, tío Increíble Amazing ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura de salvada, bro! Y se le pilas Y se le... Y ya está, ¿sabéis? Y le da igual Le da igual, le da igual Se la pela Acaba de clasificar sin hacer nada Puey, y ya estaría, ¿eh? Facilito ¡Uf! ¡Qué close eso! F Está súper rayado el tío Se le ve ahí en la cámara Está súper rayado Vamos a ver Hay uno muy... Bueno, hay como cuatro muy delante ¡Buf! Hay uno que ya en la corona Baja la corona Bueno, no la agarra nadie Yo creo que ha sido bug del Fall Guys realmente Y gana, jeez Yo creo que ha sido más bug de Fall Guys Que no han agarrado la corona en la anterior Que otra cosa, pero bueno A ver esto Mueren los dos Y bueno, sin más O sea, no... Y no mueren Vale Dos, uno... ¡No! ¡Hostia! Lo más justo que he visto nunca, creo En ese mapa, ¿eh? Eh, bueno, ¿qué cactus? ¿Te dejan de dar o qué pasa? ¡Jobo, jobo! Pero... ¿Pero qué es esto que estoy viendo, bro? Nada, no sé qué estoy viendo, sinceramente No sé qué estoy viendo Eh, vale Siguiente Lo de siempre Se va a salvar ¡Ojo! Haciendo el protip del mapa de Kraken Antes de que hubiese Kraken ¡Qué locura! Ese tío iba... Sabía el futuro, gente Dios, los nombres, tío Falga y no sé qué Me acuerdo que me llamaba yo Falga y 2025 ¡Qué locura, tío! ¡Hostia, qué buena! Ya ha ganado el último segundo Tío, qué guapas... Tío, me estoy dando cuenta en este vídeo De muchas pruebas que no existen Ahora mismo en el juego, tío Que no están, tío ¡Qué rabia, en verdad, eh! Ojalá vuelva, tío Colas de final Bueno, 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 bueno Colas de final Montaña Templo Mira, otra más Esta tampoco está ¡Oh, lola, lola, lola! ¡Qué abuso! ¡Qué bonito eso, eh! ¡Uh, qué buena! Bueno, buen martillo, la verdad ¡Qué abuso, qué abuso! Ese doble salto en la cabeza, tío Ah, bueno Y ya está Fue más fácil de pasar la prueba ¡Mapa de pilas! Bueno, van perdiendo por 100 puntos No creo que remonten, ¿no? A ver 160 Nada, 9 segundos Nada, no remontan ni de coña Es imposible A ver, no se puede No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Han remontado a 100 puntos en 6 segundos ¿Qué acabo de ver? ¡Qué buen agarre! Le llegué a agarrar el de atrás Y hubiese sido una locura el clip Sinceramente Vale, vuelvo a pillar la cola No, se la voy a quitar ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué es justo, tú! ¡Qué locura! Eh, va a volver para atrás Ahí está, efectivamente Y ahora otra vez para atrás ¡Uy, vaya combo más guapo! Me ha gustado, eh Buen combo, buen combo Ah, bueno, y ya está Perfecto Buenas frutas Esta prueba tampoco está en el juego, tío No me acordaba de esta prueba, bro ¿Cuántas pruebas han quitado, tío? Qué pena, eh Qué guapas estaban las O sea, todas las pruebas del juego, tío Va a ganar directamente Efectivamente Sí ¡Chin! Bueno, no sabe ni cómo está vivo, ¿sabes? Pues madre mía, está loco, tío Ya ves Va a adivinar todas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ya estaría Facilito Cuidado, cuidado con la bola O sea, hola Tuví la sola bola que estaba cayendo Muy buen clip ese, eh Eh, vale Esto, lo de siempre Aquí en puntillas, ok Ok He constató de estar Pues fui Ok N Ch Core Vamos a Stuart No 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 Hace estar a estar No 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 Ir Fine Eh ¿Ah? You asshole pigeon ¡Es vivo! No You're alive You shouldn't have I should be, you You shouldn't be alive Bueno, sin más, no sé Estaba callado porque no sabía que comentar en ese biglip ¡Pero salta por Dios! Es que no sé qué está pasando No sé, madre de Dios que estoy viendo O sea, me estaba poniendo muy nervioso La verdad que no saltase Oh, templo perdido Qué guapo, tío Qué bonito era Ay, ay, ay ¿Va a ganar en serio, brother? ¿Se está quedando quieto porque piensa que va a perder? No te puedo creer No, no es imposible, bro No puede ser, no puede ser, tío No puede ser No puede ser, brother Pero, 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 pero ¿Qué es esta sala, tío? ¿Qué es esta sala, bro? ¿Qué es esta sala, bro? Ah, bueno, ya está, chilling Ah, esto tampoco es muy difícil Vale Bueno, aquí es una kill O sea, no es nada de suerte y nada Uy, uy, uy El karma, tú Ay, ay, ay Ay, 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 ay Madre mía La persona con más suerte del mundo Uf, el salto ese Ah, pues vale Está bien, la verdad Buen, buen, buen truco Está guay Le va a parar la bola Oh, se ha acabado la partida antes, tú A ver esto Va a ser lo mismo, ¿no? En plan, le va a dar Nah, no, 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 no Qué buen salto Qué muy, muy, muy buen salto, la verdad Va a darle al martillo Y, jeez, buena Un martillo, la verdad Ostia, cómo ha subido No había visto esto nunca, tú Cómo ha subido así What the fuck Está bien bonita Vale, eh De chill Vale Otra, a ver esto Este va a ser Ah, bueno Bueno Eso es mucha, mucha, mucha suerte De que no haya muerto Y ya estaría Bueno, puede Bueno, gente Hasta aquí El vídeo de los 100 momentos Con más suerte De falga Y espero que os haya gustado Gente, dejad un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!